¡Ey! ¿Qué? ¡Pastor! Bienvenidos a un nuevo episodio de modo carrera Rien Si vamos a continuar con estos Alford City Estamos en el mes de diciembre Hoy entraremos en el mercado de invierno, no creo que hagamos nada Pero entraremos, entraremos en él Bueno, algún jugador puede ser que llegue, pero de cara a la próxima temporada Ya gratis, bueno, ya veremos, ya veremos Pero creo que hay algún jugador que podría venir así O no, quizá por edad no me puede No, quizá por edad no me dejan hacer eso Pero si puedo traerlos en este mercado más baratos Bueno, ya veremos, también necesitamos vender evidentemente para poder Hacer fichajes Vamos a comenzar, tenemos hoy Antes de llegar a ese mercado de invierno, un tramo Un tramo gordo, importante, cuatro partidos Leeds United, Huddersfield Town Derby County Y Leeds United de nuevo, pero en la FA Cup A ver, yo a la FA Cup la voy a tirar Mira, intentamos luchar por la Carabao Cup y nos echa un Newcastle Si nos ha echado un Newcastle Nos puede echar cualquier equipo a la FA Cup, así que pasamos Como ha pasado en esta competición Aquí jugarán los titulares contra el Derby County No podrán jugar contra el Huddersfield, pero sí contra el Leeds United Los titulares de nuevo, así que nada Jugaremos con los suplentes contra el Huddersfield Este es el partido que voy a jugar en el día de hoy Y después, el partido contra el Leeds Pues también lo será con los suplentes Pero en ese caso, simulado ¿Qué tal nos va? Mal Nos va mal El playoff es algo que tenemos que asumir ya Tenemos que asumir que vamos a jugar el playoff Y bueno, pues es lo que hay Oye, tenemos que jugar el playoff ¿Cómo jugamos el playoff? Oye, pues es lo que hay Es lo que hay, no nos queda otra Tenemos partido contra el Leeds United para comenzar Leeds, South 4, fuera de casa Y ganamos 1-4 Bien, buena goleada Muy buena goleada al Leeds de Marcelo y Elsa Orellana, López y un doblete de Pedro Álvarez Nos dan 3 puntos Fuera de casa y una victoria contundente 1-1-4 Una victoria bastante buena Pero una victoria Una victoria que no nos da nada No nos aporta nada a esta victoria Bueno, nada más que seguir manteniendo la posición que tenemos ahora mismo Ya que el objetivo de aquí al final es ese El objetivo de aquí al final Quedan 20 partidos de Liga Quizá alguno más Quedan aproximadamente unos 20 partidos de Liga Y el objetivo En esos 20 partidos de Liga que nos quedan Es mantener la cuarta posición O quizá alcanzar la tercera Como mucho No es un objetivo muy ambicioso Pero es el real Es el objetivo real al que aspiramos Bueno, partido contra el Huddersfield Huddersfield que está en mitad de tabla Que hasta hace no mucho estaba en Premier League Y la verdad es que me extraño que esté en mitad de tabla de Champions Pero así está siendo Vamos a ir con los suplentes Y creo que no hay nada más que ver así Diferente Quizá podría quitar a Aguirre Pero tampoco es que Granero ni Takar tenga un buen potencial Vamos a dejar a Aguirre Pues nada, jugamos en el Kirklic Stadium O Kirklic Kirklic Stadium La verdad es que no sé si este es el estadio oficial de Huddersfield Pero con ese nombre Tiene toda la pinta Bueno, vamos a enfrentarlos a ellos Vamos a ver qué tal Aquí estamos en el estadio de Huddersfield Kirklic Stadium Tiene toda la pinta de ser el estadio oficial de Huddersfield La verdad Porque no vamos a engañar Jornada 26 puede ser de la Championship Y bueno pues A ganar para seguir manteniendo el cuarto puesto Ojo el balón de Huddersfield Ojo el balón de Huddersfield para Vernerson Vernerson que no falla No falla 0-1 Madre mía Madre mía que se ha comido Lo que te has comido Crash Con golo Con golo Madre mía ¿Cómo te has comido? O sea, me hago de De Huddersfield que ha dejado pasar balón ¿No va a sacar tarjeta? Nada de igual No va a sacar tarjeta Esperamos que Huddersfield ha dejado pasar balón ahí Se lo ha comido completamente Y tenemos penalti ¿Cómo va a lanzar Vega al penalti? Estamos tontos ¿Lo que? Teniendo a Vernerson No va a tirar Vega al penalti Pero ahora la cosa es que yo puedo fallar este penalti Y entonces ya nos reiríamos todos ¿No? Ah, no nos vamos a reír Nos vamos a reír Pero ¿por qué marcarlo? Vernerson Marca de penalti Doblete 0-2 Se acaba de abrir la parte Vamos 0-2 al descanso Con un doblete de Vernerson Un buen gol En jugada Y otra buena acción de Edwards Que ha iniciado el primero con un pase Y que ha amagado bien en el segundo Para que hiciese penalti Con golo 0-2 Doblete de Vernerson Pero con gran participación de Morgan Edwards Venga, crack Venga, crack Vernerson Hat-trick Golazo Que balón de Edwards para Fofana Y Fofana, Fofana, Fofana Que va a tirar al muñeco, tío Venga, crack Madre mía, que mano ha socado Se acabó Ganamos el partido 0-3 al Huddersfield Con un hat-trick de Vernerson Que lo vamos a rechazar Porque lo he cambiado en la segunda parte Y nada, buen partido Buen partido en general Aunque no todo el equipo Bastante cansado en la segunda parte No todo el equipo Bastante quemado físicamente En la segunda parte Pero bueno Estábamos con un 3-0 Y estábamos muy bien Ha habido una cosa De la que me he dado cuenta Durante el partido Y es que el portero Es Eusovio Rivero Jugador de nuestra cantera Que está ahora mismo Cedido en el Huddersfield Bueno, ahí queda eso 58 de posesión Para el Huddersfield Siempre suele ocurrir Que me gana en posesión la CPU Hoy no ha sido diferente Y es que se han llevado 3 goles Bueno, pues Eusovio Rivero Que lo hemos visto ahí Ha sacado una buena Ha sacado una muy buena mano En una acción de Edwards Creo que ha sido Y eso está bien Oye, que Eusovio Rivero Aunque esté Cedido en el Huddersfield Y aunque No tuviese que hacer Un grandísimo partido Para no tocarnos los huevos Pues Ha dejado Ha dejado algún detalle ¿El Huddersfield Se lo ha puesto fácil? Sí, bueno El partido no ha sido difícil Clave Clave Edwards Siempre clave Por supuesto Bernersson Que ha metido a trick Uno de ellos es penalti Pero muy clave Muy clave Esos dos jugadores Edwards y Y Bernersson Fofana tampoco ha estado mal Pero bueno No tanto, evidentemente No tan bien como Como los otros dos jugadores Que comento Bien Bien No sé que estoy entrenando Ahora mismo ¿Por qué está entrenando White? No lo sé No sé por qué está entrenando White Pero está entrenando White Así se va a quedar de momento No sé por qué lo tengo entrenando Ahora Ahora miraré Es que no sé por qué Tengo entrenando a White La verdad Creo que lo voy a quitar Ahora Ahora vemos eso Hostia Ojo que tenemos a Isaac Allen Sin camiseta Sin camiseta Y Sin brazos Sin hombro Sin hombro y brazo Tiene Solo hasta aquí Solo tiene hasta aquí Tiene esto de aquí Tiene esto de aquí Isaac Allen A partir de aquí Pues no tiene No tiene hombro No tiene brazo Pero bueno Al fútbol se juega con los pies ¿No? Vaya tela Peter Bell Que quiere subir Peter Bell Vamos a ver Peter Bell A ver Jugadores con más de 60 Con 60 o más y media Dos Danny Barrera Y Peter Bell Jugadores con 18 años o más Solo Peter Bell Vale Voy a subir a Peter Bell Voy a subir a Peter Bell 63 y media Potencial de Peter Bell Vamos a ver ahora mismo Potencial de Peter Bell Que quiere darse La cogida a Peter Bell Ah El jugador 23 Demuestra tener Gran potencial Vale Lo primero voy a apuntarlo Vale Vamos a apuntar un segundo Demuestra tener Un gran potencial Peter Bell Vale Voy a poner estadible Voy a poner estadible Porque no tiene sitio Y Peter Bell ¿Qué vamos a hacer con Peter Bell? Bueno De momento no vamos a hacer nada con él Bueno, sí Pero no es accesible Problema Solo tenemos ahora mismo un hueco ¿Me va a forzar el juego A tener que echar gente? No lo descartéis No lo descartéis Mira que Mira que llevo toda la serie Intentando evitar Echar jugadores Pues veremos cómo acabas Veremos cómo acabas Porque Porque me están obligando a ello Me están obligando a ello Aunque ahora tampoco tenemos Tampoco tenemos tantos jugadores en venta A ver Tenemos los 17 jugadores Rándome en venta Vale Bueno 17 no Porque creo que hay alguno cedido Pero 15 a lo mejor Si tenemos en venta Pero aparte de esos dos Solo tenemos dos reservas En Salford Que tendrían que salir Tres Y contamos a Aguirre Que ha perdido potencial Y que me gustaría Tener un centrocampista diferente A ver cómo administramos eso Tenemos partido Contra Trevi County Vamos con el equipo titular White está tocadir Está ligeramente tocado Pero vamos a tirar para adelante Y Strauti A ver si se le quita la tontería Que le estoy dando un montón De partidos ahora Tío Tres a uno White Ni tocado ni mierda Su White coge Y marca su gol También lo hace Fernández Y también Pedro Álvarez Tres a uno Tres puntos Y a seguir cuartos Se enfada García Torres Se enfada García Torres Porque lleva tiempo sin jugar Porque estoy poniendo a jugar A Strauti Para que a Strauti Se le quita la tontería Strauti ¿Se te ha quitado la tontería? ¿Está sirviendo esto de algo? Trapper rico es No Es que si esto No se está sirviendo de nada Voy a quitar a Strauti Aquí Yo no sé cuántos partidos Le he dado a horas seguidos Creo que han sido bastantes Y si no se le quita la tontería Es que Es que lo voy a quitar Es que lo voy a quitar Y voy a poner a García Torres No quiero que se me enfade García Torres que es mejor Pero tampoco quiero que Strauti Se me vaya Prácticamente regalado No sé tío Es complicado esto Es realmente complicado A ver Cositas para hacer Tengo algún jugador Firmado para que se vaya Digo esto Porque tenemos partido El 31 de diciembre ¿Hay algún jugador Firmado para que se vaya? Sí Aguirre Aguirre está firmado Para que se vaya Que no me acordaba Pues De hecho Aguirre Es el único que se va Vale Aguirre es el único que se va Y Aguirre Queridos amigos No va a jugar este partido Bueno si se va a jugar este partido Contra el Leeds United Bueno va a jugar este partido No voy a poder recoger Tus estadísticas Este último partido Señor Aguirre Pero si voy a poder recoger Tus estadísticas En este punto Vale De hecho mira Señor Aguirre Es que vamos a hacer una cosa Es que voy a coger Pum Pantallazo Vale señor Aguirre Todos contentos contigo Sí Todos contentos con Aguirre Vale Tengo las estadísticas ya de Aguirre Que es el único que se va a ir Ahora Seguro 100% El día 1 de enero Y ahora ya Después de este partido Me meto y cojo las estadísticas De todos los jugadores Por si acaso Pues eso Aguirre Que va a jugar su último partido Se va a despedir del equipo Contra el Leeds United De la FIKA ¿Nos va a eliminar el Leeds United? Sí Pero sí Rotundo Y le da igual Leeds Salford No solo no nos elimina Sino que goleamos al Leeds United Con los suplentes Y no solo goleamos Hat-trick de Vega El medio centro defensivo Un gol de Bernersson Y además una expulsión de Bernersson también No solo no nos han eliminado Sino que ha sido un partido loco Un partido loco Un hat-trick de medio centro defensivo Un gol de Bernersson Una expulsión de Bernersson Por doble amarilla Sin comentarios Sin comentarios Vale, pues Aguirre ya ha desaparecido Aguirre ya ha volado Y con el vuelo de Aguirre Pues tiene que llegar un jugador Tiene que llegar un jugador Antes de que llegue ese jugador Seré gilipollas Me ha puesto la cámara Ah, bueno, no, no La captura que he sacado Era sin la cámara Así que no hay problema Estaba diciendo ¿No ha puesto la cámara arriba Para las estadísticas de Aguirre? Y no No las había puesto Eusebio Rivero Que ha jugado antes contra nosotros Solo ha jugado dos partidos Esto es una broma, tío Ha jugado solo dos partidos Y uno de ellos contra nosotros A mí Sinceramente me parece una broma Me parece una broma, tío Me parece una broma También te digo Con la media que tiene Me parece normal que no esté siendo Claro Pero me parece de coña Que solo haya jugado dos partidos Y uno de los dos Sea contra nosotros Joder Qué casualidad, ¿no? Qué casualidad, tío Bueno, aquí estamos viendo estadísticas Venga, que ha marcado cuatro goles Venga, ha marcado cuatro goles Y de los cuatro He metido un tres En el último partido Flipando Flipando me da yo Bueno, aquí vemos los goleadores No sé qué No sé cuántas Estadísticas Y todos Todos listos Tenemos tres jugadores Con diez goles Tres jugadores con diez goles Martín Fernández Y Y Bernersson Un grande Bernersson Tres semanas fuera Matar Night Mal Cláusula de Vincenzo Straud Y pagada A la mierda Pues a la mierda Se va a ir a la mierda Porque no puedo renovarlo Se va a la mierda Porque no puedo renovarlo Es una mala venta Sí Malísima Malísima Es un desastre Esta venta Es un desastre Es un desastre Vender a este jugador Solo por 12 millones y medio Pero no puedo evitarlo Problemas Y hablo de problemas Porque es un problema Necesitamos un portero Necesitamos un portero ahora ¿Quién puede ser ese portero? Aquí tenemos un par de ellos Aquí tenemos un par de ellos Cedido tengo alguno Eusebio Rivero, por ejemplo Pero Eusebio Rivero Hombre, ahora mismo Está bastante corto de media Tiene 66 Creo que estos que tengo aquí En el centro de traspaso Son mejores Voy a ojearlos Hay uno de ellos Que no puedo fichar Porque acabo de fichar Por el Kievo Que es Raya Martín Pero sí voy a buscar A Cuenca López Vamos a buscar a Cuenca López Vamos a ojearlo Y a ver qué tal A ver Cuenca Gonzalo Cuenca López Que está jugando en Valencia Que está cedible En el Valencia Eso me gusta Eso me gusta Porque igual Igual me lo traigo cedido Y ni siquiera lo ficho Vamos a mirar Qué media tiene Y según la media que tenga Nos pensamos Si ficharlo o no Y después tenemos A Íñigo Raya Martín 20 años En el Kievo Que lo voy a ojear Aunque no puedo ficharlo ¿Vale? Me estoy dando cuenta Que estoy arriba Tío Debajo Es que A ver Tenta de traspasos Vamos a ver Qué más hay por aquí No me interesa Ahora mismo un delantero Tampoco me interesa Medio izquierdo Defensa central No Es que de momento Este jugador Lo voy a quitar ya de aquí ¿Vale? Porque si hemos sacado Uno de la cantera Que también está así bugueado Con la tontería Esta de que no tiene hombro Pues Pues dejamos a Al de la cantera No voy a fichar a ese Ya ¿Y ahora qué? La pregunta es ¿Y ahora qué? Mira Michel Pligliacelli Rillén de Fabio Cuagliarella Acaba con Rato Y puede venir más barato En este mercado Pero es que de momento Es que tenemos el equipo Muy lleno Tío Necesitamos vender Necesitamos vender Vamos a ver si conseguimos vender Necesitamos también Tengo un centrocampista Que acabamos de vender ahí Recierto Centrocampista Tengo alguno Cedido que nos pueda interesar Tiene todo Tiene toda la pinta de aquí Pero voy a mirar Vamos a mirar Vamos a mirar Centrocampistas Mira Proudy tiene 70 de media Pero es que no es centrocampista Pero no vale Granero está cedido Tampoco es centrocampista Rey Ferreira Tampoco No No hay ningún centrocampista No No hay ningún centrocampista Vale Confirmamos que no tenemos ninguno Hay que ir a buscar a uno Hay que ir a buscar a uno Y para eso vamos a centro de traspasos ¿Qué hay? Como vemos un centrocampista Juan Pablo Carucho Posibilidad de fichaje William Ramos Oliveira Melo Sería clave Pero es que no puedo Este tampoco Recién he llegado Recién llegado Vale Pues la única opción Es Juan Pablo Carucho Me da un centro defensivo Argentino jugando en el Eibar ¿Cuánto le puede costar este jugador? Ya lo veis ahí No me va a gastar a muchos Otra opción es el filial Ojo No he mirado el filial ¿Hay algo en el filial? Porque para traer a este jugador Con 60 de media Igual me voy a dejar Lo más rentable Subiré uno del filial Como por ejemplo Dominic Carter Que no tiene 60 Pero tiene 59 Dominic Carter Tiene 59 de media Voy a entrenarlo ¿Vale? Vamos a entrenarlo Vamos a hacer que suba 60 Lo subo ya con 60 De hecho Lo vamos a entrenar Ahora mismo Porque tenemos un audio disponible A ver Entiendo que con un entrenamiento Vas a subir Tampoco vayas a tardar aquí la vida Porque no te subo ¿Sabes? No vayas a tardar la vida Porque te quedas en el filial O como objetivo O lo que sea Para el momento Un entrenamiento más Va a tardar seguro Te lo podrías haber ahorrado De crack Se lo podría haber ahorrado Muchísimo Matt and Mike Vuelve a brillar Bueno Vuelve a brillar Pero se ha lesionado Este audio ha ido Por 12 millones y medio ¿Le hemos sacado Rentabilidad económica A este traspaso? Sí Por supuesto Por supuesto Esto lo voy a poner aquí ¿Vale? Os voy a decir rápidamente Lo hemos vendido Por 12 millones y medio Vincenzo Vincenzo Estraudi Que nos costó 3.600.000 Lo hemos vendido Ahora mismo Por 12 y medio Le sacamos 8.900.000 De beneficio ¿Hemos sacado beneficio? Sí, claramente Pero Se podría haber sacado Mucho más Se podría haber sacado Mucho más Ha pegado un subido En la valoración De manager Con la salida De Straudi Porque me ha dado La sensación De que sí Me ha dado La sensación De que sí Este quién es Todo lo juego En promesa Mediocentro Italiano Jugando en el Celtic Luca Hitcho Ni idea de qué eres Pero metete ya en lista Y este Tiene buenas estadísticas No sé qué potencial Tiene porque está libre Renato Laforte Vereta No sé qué potencial Tiene porque está libre Pero ojito Y este Bueno, este no parece Tan bueno Pero lo voy a meter En lista también Vale Hay por aquí Más jugadores que ojear Mira, tenemos que tener Gran potencial Antonio Moya Vega Contratos finalizados En seis meses Y mirad los números Que tiene este Cristian es casi oliva ¿Quién es este? No sé quién es Pero lo voy a meter en lista Ya Todo desaparece Fuera Sin observar 21 años Este no dice nada De potencial Así que este Es que le voy a ir a ver Este tampoco dice Nada de potencial Fuera He dicho fuera Este no es un jugador real Bueno Ese es un jugador real Me gusta tener Gran potencial Viendo a Centro Chileno ¿De dónde están saliendo Estos jugadores? ¿De dónde están saliendo Estos jugadores Ahora de Granada, tío? ¿Quién es este delante De la Centro Portugués Libre? No creo que sea Rillón de Cristiano Pero Vamos a ojearlo Por si acaso Están saliendo aquí De repente Jugadores de Granada Estoy flipando un poco Estoy flipando un poco Lateral derecho Camerunés ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Y el de Bagué? ¿De Musa Bagué? ¿Y de coña? Tiene muchísimas velocidades No sé quién es este jugador No sé si tendrá buen potencial Lo voy a ir a ver Estoy flipando un poco Estoy flipando un poco Sobre todo con esos jugadores Que han salido ahí al principio Este también tiene buenos números, tío ¿Por qué no son estos jugadores? ¿Quiénes son estos jugadores? ¿Por qué están apareciendo estos jugadores A la de Granada? No lo sé No lo sé Pero me interesa Me interesa este El italiano, tío Jugando en el Celtic ¿Puedo? ¿Puedo ficharlo? ¿O recién llegado? A ver No, recién llegado Pero estos dos están libres Aunque pasa que no sé Qué medida van a tener Pero están libres, tío Si los podemos comprar ahora Pues perfecto Aquí este medio centro chileno Tiene toda la pinta De ser el villano de Vidal Después por aquí Pedro Felipe Rodríguez Pires No creo que sea el de Cristiano No tendría en ningún sentido Que fuese el de Cristiano Pero Cristiano no nos ha retirado Ni de coña Y Vidal está retirado, tío Quizás Rienda Ánguiz Arturo Vidal Ah, pues Arturo Vidal se ha retirado ¿Cuándo se ha retirado? Pues me acabo de enterar yo De que se ha retirado Vidal Cristiano no No, Cristiano no Bueno, no sé A la hora estoy flipando un poco Voy a lanzar Voy a lanzar unos días En el mercado Para Para ir viendo las valoraciones De estos jugadores Pero estoy flipando un poco Tío Estoy flipando un poco con todo esto Y necesitamos ahora mismo Fichar dos jugadores, eh El Cony Asport Si quiere llevar a Peter Bell Vamos a delegar Para que sea corta Y tú lo llevas Necesitamos dos jugadores Un portero por un lado Y un centrocampista por otro Estamos ojeando a un portero Y estamos ojeando A varios centrocampistas Vamos a esperar Vamos a esperar a ver las valoraciones Y ya nos vamos decidiendo El problema de los jugadores Que están libres Es que no sabemos el potencial Una opción es Ficharlo Ver que potencial tiene Y decidir si me lo quedo o no Es una opción Vale, Peter Bell Que se va a dar el Cony Asport Yo voy a avanzar hasta el siguiente Y voy a avanzar hasta el siguiente partido Pero no Ya hemos llegado al día del partido Así que creo que vamos a dejar el episodio de hoy Ojo a lo que se viene en el siguiente Porque va a haber fichajes Va a haber fichajes Tenemos 31 millones para fichar Ojo Y de espacio tenemos 3 huecos No es mucho No es mucho No es mucho Habrá que ver qué hacemos con eso Habrá que ver qué hacemos con eso Porque está complicado Lo bueno Pues nos hemos quitado a Estraudi Que no sé si era el que más cobraba Pero creo que uno de los que más Ahora mismo el que más cobra Pero no Nos hemos quitado a Estraudi Que estaba causando problemas La valoración de Mayas parece que ha subido Y ahora mismo Descontentos En rojo Rojísimo Creo que Hay un jugador random Que me importa una mierda Y Vasco Granero Que lleva transferible también Varias temporadas ya Así que tampoco Tampoco me importa mucho Bueno pues con esto Vamos a dejar el episodio de hoy Para el siguiente Pues estamos ojeando a varios jugadores Oteros Estamos ojeando también Centrocampistas Yo creo que ficharemos a Cuenca López Seguramente Porque el español Vista ahora mismo Ahí en Valencia Y para el centro del campo Pues para el centro del campo Mira lo que he dicho Me llamaba mucho la atención Por el potencial No va a ser posible Este pedido centro brasileño Que también puede jugar de medio izquierdo No tengo ni idea de quién es Pero Ojo Ojo porque tenía unos números Muy muy buenos De hecho creo que lo podemos ver aquí Aquí podemos ver los números de este jugador Mira los números de velocidad Agilidad Equilibrio Visión Compostura Resistencia Por aquí también Bueno Control de balón Por aquí Tiene muy buenos números este jugador No sé de quién será Riyan Si es que es Riyan Alguien Y después tenemos a este inglés Que bueno Tiene un poco menos Pero Está más equilibrado Está bastante más equilibrado Que el anterior No tiene números tan espectaculares En alguna de esas estadísticas Pero Está bastante más equilibrado No sé No sé qué pasa con estos jugadores No sé quiénes son No sé por qué han salido ahora No sé por qué yo no los he encontrado antes No sé por qué de repente he encontrado a Riyan de Vital No puedo ficharlo Pero Que lo hemos encontrado La verdad es que hay muchas preguntas y respuestas En este episodio de hoy Pero Las iremos respondiendo poco a poco En los siguientes Vosotros también en comentarios Podéis decir Vuestra teoría De por qué han salido todos jugadores ahora O por qué yo no los he encontrado antes Que también puede ser porque no los he buscado No sé Quién sabe En fin Dejamos esto por aquí Espero que os haya gustado Sabéis que si te haces Puedes dejar un like Y nos vemos En la próxima cracks Adiós Chau Chau